¿Me lo podés hacer, sí? ¿Sí? Me va a decir algo más. Yo no me olvidé. El ministro se olvidó de decir dos anuncios muy importantes. Bueno, vamos por lo más importante. En realidad acá hay colegas de otro distrito que dan fe que lo que decimos lo cumplimos. Tardamos a eso, pero lo cumplimos. Bueno, nos comprometemos en el curso del año, lo más próximo posible, a entregarle una ambulancia, a abarcarse, y también en el marco de lo que hablábamos de la prevención y promoción, un mamógrafo para prevenir el cáncer de efecto mamario. Hay una gran preocupación a nivel del Ministerio de Salud de la Nación por llevar adelante un programa nacional de prevención del cáncer, que en realidad el ministro viajó a los Estados Unidos para trabajar en este proyecto. Es un proyecto muy ambicioso. Realmente tiene que ver con el diagnóstico precoz del cáncer, porque cuando se lo diagnostica de forma precoz se puede resolver, y en muchos casos obtener la curación total. Así que realmente esto se encuentra en ese marco de que seguramente los próximos días van a ver que el ministro del doctor Manzur va a salir a trabajar fuertemente en la prevención del cáncer. Así que le vamos a entregar un mamógrafo en la medida que se imponga en el curso del año, que vemos que va a ser en los próximos tres meses. Pero el Ministerio de Salud de la Provincia toma este compromiso de que en el curso del año le vamos a entregar una ambulancia y el mamógrafo para que en el marco de la prevención del cáncer, el municipio de la cáncer pueda trabajar como corresponde. Muy bien, muchas gracias. Me había olvidado la más importante. Yo no me olvidé. Pedro no ha sido olvidado.